Conseguí 50 streamers para que hicieran este experimento social basado en una película en la que tendrán muchas rondas de 2 minutos para sacar a alguien basándose principalmente en los criterios morales que tenga cada uno El premio de este evento serán 100 dólares Así que no te olvides de darle like para que suba progresivamente los precios de los premios Ya llegamos a 300 mil suscriptores por lo que temo decir que el día que lleguemos a 500 mil subs me volveré vtuber en contra de mi voluntad Solo serán unos días pero el sufrimiento será eterno Ya sin nada más que decir que el juego comience Amigos, si no nos organizamos para hablar vamos a seguir perdiendo al azar Silencio, silencio Vale, ahí estamos en calma Vale, hagamos esto Si una persona habla demasiado la votamos y la sacamos porque no deja que haya orden en el resto de esta secuencia Ahora, ¿quién de aquí no quiere estar en el evento? Lo correcto es sacar a las personas que tal vez no quieran estar demasiado tiempo aquí Si quieren votarme a mí, votenme Pero en la siguiente ronda tengan más orden porque si no va a salir del culo todo esto ¿Quién quiere votar por Suarin y por qué? ¿Hola, Magma? ¿Mató a Feri? Estaba aquí y se fue y el único saco es Suarin Ah, sí, ¿y tú qué? Suarin, ¿qué le hiciste? ¿Por qué Kendo está bailando mientras están hablando de su novia muerta? Oye, locochón Si tú dices por quién vas a votar nada más vas a generar odio ¡Got! Eso me encanta Voy a votar por... ¡Qué! Váyanse todos a la ver... Si dividimos el premio entre todos, podríamos comprar una coquita y unas papas y estar en discos Relambón, relambón ¿Quién es? ¿Por qué? Me saludas, locochón Bueno, al cabo ni quería participar ¡No! ¡Designidad! Esperen porque ahora creo que tenemos que votar a otra persona sí o sí Creo que no, ¿eh? En la película es cuando alguien se mataba, creo que no contaba Ay, no sé, cuenta aquí Tengo una pregunta Cuando, este, se fue Feri ¿Por qué Kendo acusó a Suaring? ¿Suaring hiciste algo? ¿O Kendo te está acusando porque sí? Porque pienso, pienso que la mató Por sus... Mira, pienso, ya ves Pienso nomás El tipo porque piensa ¿Han visto Twitter? Siempre comentando mis fotos con ella Por eso te quitaron la cuenta de Twitter a mí Me parece que si la persona que escogemos para que se vaya se sale del círculo antes de que lo voten Echan a alguien más aleatoriamente A ver, silencio ¿Alguien de aquí ha inculpado a alguien más falsamente? Como hizo Kendo con Suaring Blanche me inculpó a mí ¿Hola? ¿Qué les pasa? Voten a Blanche, fue su culpa Voten a Blanche Con todo respeto Deberíamos mencionar algún tema y ya debatir Y al que veamos que es como el más negativo Pues lo sacamos A este paso está saliendo gente rando Saquen a la vaca Saquen a la vaca Podríamos usar más que todo quienes tengan menos megas de internet porque pueden lagear el juego o algo, ¿saben? Es una buena idea No, es como lo de las edades Es como lo de las edades, güey Ojo, está diciendo que volteemos a los humildes Ya valí, madres Adiós Yo si tengo que pedir un favor es que les respetaría que por lo menos me dejen estar un rato más ¿Esto por qué? Yo tuve que mover todo un estudio para estar en este evento Véanme en directo, pueden checarlo Así que solamente un rato más, lo agradecería y listo Magma, habla tú primero, rápido En mi perspectiva, estoy tratando de poner orden Si me quieren sacar, lo acepto porque reconozco que puedo ser un rival que intimide un poco Entonces entendería su voto Y prefiero, de hecho, que me saquen a mí porque es cierto lo que comentó mi compañero Entonces, un gusto haber estado aquí si es que me eliminan Y no tomen decisiones pendejas De entrada, le digo a todos que es un gusto estar aquí participando con todos ustedes Igual el voto es para todos ustedes Digo lo mismo que Magma Magma también merece estar aquí Y venga, que lo que ustedes decidan Yo, en tal de que ustedes estén felices Si se puede votar por alguien más ¡Se puede! ¡No sean perfecos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Silencio! ¿Por qué no votaron? Mira, hagamos preguntas de sí o no Como por ejemplo, ¿has robado alguna vez? Es rápido, es concreto y es objetivo ¿He robado alguna vez? Sí, sí has robado alguna vez Vamos hacia la derecha, Nori, te toca Sí, de pequeña, cuando era una niña Yo, no, no he robado Les soy honesto, la verdad No, yo, yo tampoco he robado nunca No, 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 nada más corazones Yo llegué a robar un lapicero Porque no tenía para un examen No den detalles porque se nos acaba el tiempo y faltan personas Micupincu, si he robado cuando estaba más pequeña, lo siento Capitán Gatos, sí, si he robado de chiquito Juguete Ay, cállate Flex, me robó la skin No, pero no me la robé yo Me la puso Dios No, esperen, cállense, ¿no? Déjenme a mí hablar porque ya me van a sacar a mí, ¿no? Vale, con la charla que hemos hecho propongo lo siguiente Por probabilidad todo mundo ha robado una vez en su vida Propongo que saquemos a los que han mentido y han dicho que nunca han robado Pero, ¿por qué estás diciendo que estoy mintiendo? Te estoy siendo honesto No podría robar Por probabilidad todo mundo ha robado por lo menos una vez Es una jugada muy agresiva y te lo voy a decir por qué Eso haría llorar a mi madre y yo jamás le haría eso a mi madre ¿También quieres involucrar a tu madre en tu mentira? ¿De qué mentira estás hablando? ¿Por qué de repente acuestas a todo mundo? Ya fuiste botado una vez ¿Te da miedo de que se den cuenta quién eres? Que se den cuenta quién soy Soy el que está poniendo orden contra personas como tú Poniendo orden a tu favor y sacando a todos y no a ti ¿A mi favor? Este círculo estaría perdido sin mí, lo sabes ¿Y por qué estás perdiendo el control si quieres poner orden? A ver, a ver, a ver, escúcheme Ese tipo de preguntas hacen que todo esto se vuelva personal Y no debería de ser así A ver, sean lógicos Están tratando de matarme por algo que jamás he hecho Yo sí puedo aportar en algo con temas Estoy de acuerdo, si me sacan después y no gano no tengo problema Pero este lugar necesita orden Y ese es un hecho objetivo Voten por mí, pero solamente les recuerdo que al final Lo que quiere él es ganar él No quiere que ganen ustedes Madre, ya voy contigo, madre Ya voy para allá Los quiero, amigos Oigan, pero que no dijo que su madre estaba viva No se intentó mentir Antes de cerrar esto les quiero decir que El pueblo gana aquí Así que si en algún punto me quieren votar No me tengan miedo Me pueden sacar cuando ustedes quieran Dos palabras, ¿por qué quieren estar aquí? O sea, no las piensen Solo díganlas Yo quiero estar aquí porque quiero proponer orden Luego me pueden sacar Nori No tengo una razón Realmente solamente quiero estar aquí en nombre de Raccoon Porque la sacaron y es mi mejor amiga y la amo Y quiero sobrevivir por ahí y por silencio Pero Raccoon era la clasista, ¿no? No La malentendieron Raccoon solo quería ayudar Yo quería ayudarle a ella como ya nos quiso ayudar a nosotros No importa lo que digan Voy a quedarme con Raccoon y con silencio hasta el final La lealtad que tiene Nori O sea, nos va a acompañar al cielo a sus amigos Eso está bueno Disculpen, ¿si Nori quiere irse al cielo? Oh, no Si querían Algunos valores ustedes no lo aprecian No, estamos muy felices de que vayas a ir a ver a tus amigos Bueno, no hay que perder tiempo Ok, la razón para no morir Pues tengo familia, creo que como todos, ¿no? Y pues quiero regresar a verlos Oigan, ¿alguien recuerda algo antes de estar aquí? O nadie recuerda nada Yo solo recuerdo estar en el tráfico, caminar a la universidad A ver, yo estaba feliz de mi vida Normal, estaba ayudando bebés delfines con cáncer de próstata Y ¡pum! De la nada me desmayé Están mintiendo porque los delfines no tienen próstata Los testículos están dentro de la primera capa de piel Eso es mentira Por eso, es por dentro Oigan, pero Magma nada más planta ahí la semilla para que duden de la gente Es que letal, te voy a decir algo Tenemos que tener un valor diferencial por el que estamos aquí Tu razón ha sido la misma que todo mundo Te propongo que vuelvas a decir por qué estás aquí Porque todo mundo tiene familia Y si tú dices que quieres volver a verlos Todo mundo quiere volver a verlos Ven, ven, ven ¿Cómo está metiendo cizaña con todo? Te estoy diciendo que digas algo mejor para salvarte ¿Y por qué yo? ¿Por qué no vuelves a decir tú algo? Yo dije que quiero proponer orden Y te quiero salvar Por eso estoy diciendo que propongas algo más Si dice que quiere volver a ver a su familia No está dando una razón concreta Por eso le estoy diciendo que vuelva a decir algo más Porque si es así, lo van a votar a él No es cierto, nadie había dudado de mí hasta que tú empiezas a dudar de mí No, no, no Nadie había dudado de ti hasta que tú hablaste y apuntaste a Magma No se dan cuenta No se odio, güey Espero que nadie de aquí va a ver a su familia tan poco ocultoso Esto eres el primero que no la va a ver A ver, yo soy Gaps Tengo 20 años Yo estudio Intento trabajar un poco para ayudar a mi familia No, no, nada épico Lo último que recuerdo es haber estado hablando con Anzi La verdad es que Lo último que me dijo Anzi es que me vaya la perga Indidiatamente aparece aquí Ah, conquistas la perga Ok, hay que votar, hay que votar, hay que votar Yo digo que hay mucha gente que está intentando dar lástima Vale, propongo algo Terminemos de explicar por qué queremos seguir vivos De las personas que pasaron recientemente Hubo algunas que no dieron razones Simplemente dijeron que es lo último que recordaban Pero a lo mejor las personas que no aportan a la sociedad Deberían ser las que pueden tender a irse Chicos, de todas maneras Yo estoy de acuerdo con lo que decía Magma Quizá podemos ver más o menos Quienes sirven más para la sociedad Preguntándoles, por ejemplo En qué trabajan O quizás qué están estudiando en este momento Al final sería lo mismo que Raccoon Ser clasistas y elitistas Escuchen, el hecho de tener dinero y no tenerlo No es una decisión El hecho de aportar y no aportar Y solamente consumir en la sociedad Es una decisión Entonces el pobre es pobre porque quiere Magma Diego, no acabas de escuchar lo que dije Acabo de decir que el ser pobre O no serlo no es una decisión Pero aportar a la sociedad O no aportar, sí lo es ¿Y qué es aportar para ti, Magma? Hacer de la sociedad un mundo mejor Obviamente Pero sé más específico ¿Qué es hacer la sociedad un mundo mejor? Tal vez mejor para ti no es mejor para mí Porque Magma mete los temas Pero no da como que Las respuestas de lo que pregunta Es cierto que nos ayuda y nos da un tema Pero siempre se salva de De sus propias preguntas Pregúntame, ¿quieres que te responda esta pregunta? Lo puedo hacer No ha llegado mi turno aún Mira tú eso Qué casualidad Blum, estoy intentando mantener el orden Nos quedamos en fallo Si no he hablado es porque no me ha tocado Y yo fui el primero Por eso soy el último No es porque no quiera Es porque no me ha tocado Ok, entonces debo seguir yo Para que continuemos con Magma Ok, soy fallo Y no Y voy a obviar el hecho De que estaba haciendo antes de venir aquí Porque no quiero dar pena Y quiero que siga Magma Así que la razón por la que Yo creo que debería sobrevivir Es porque quiero vivir la memoria De mis antepasados No seré el que más aporta las cosas Pero intento ayudar siempre Por la mayor palabra Chicos, el cubo de en medio cambió, ¿no? No me la puedo creer Chicos, Magma Los está manipulando Ok, no desperdiciemos tiempo Ya fue mi turno Vale, me toca a mí Soy Magma Tengo 22 años Soy profesor Y únicamente tengo una hermana Menor que vive conmigo Es mi única familia Y ya está Hola, yo soy Mikia Soy diseñadora Y pues trabajo arduamente Para mantener Y cuidar a mis cuatro gatitos Son todos bebés Y la verdad También tengo un hermano menor Yo creo que hay que ir al cubo, amigos ¿Hay que ir al cubo? Sí, sí, sí Yo creo que sí Hay que ir al cubo No teníamos que ir, muchachos Oigan, no hemos votado Y van a sacar dos personas No me queda nada más Que decir que fue un gusto Y... Nos veremos en el infierno Bastardo Bueno, y aquí Hay que tomar la iniciativa La puedo tomar yo si gustan Va, va, va Entonces, bueno Voy a tomar el lugar del señor Magma Bien Les estoy 100% sincero Realmente me da totalmente igual mi vida Si me quieren votar Igual que Magma No tengo problema Y no estoy seguro si hay un premio La verdad, no lo sé No tengo ni idea Pero si existiese en algún momento un premio Yo no tengo problema con repartirlo En este caso no con ustedes Porque pues morirían ¿No? Pero con sus familiares Pero bueno Ya dejando eso de lado Yo creo que podemos ir con las preguntas Y ya, ¿no? Nos ha estado yendo, creo que bien Muchachos Y si esto es una especie de purgatorio Y estamos aquí porque tenemos que confesar Algunas cosas malas que hemos hecho en la vida Pecados o algo así No, no, no Solo confesar algo malo que has hecho en tu vida Chicos Tengo algo que decir Porque ya no puedo más con la culpa Yo no soy un participante normal como ustedes Me trajeron aquí Con un grupo de cuatro personas Para poder lograr que los mataran a todos ustedes Solamente puedo revelar el nombre de una persona Que estaba en mi equipo Otras dos siguen vivas Magma Él está altamente entrenado en psicología inversa Y manipulamiento psicológico Él hizo todo lo posible Y él era un gran amigo para mí Y ya no puedo más con la culpa de esto Nancy hizo que todos creyéramos aquí Que ella era parte del juego Pero en realidad es la que está manipulando todo Y lo más probable es que nos esté mirando Desde algún vidrio La información que nos dio la policía Antes de venir aquí Es muy limitada Lo único que sabemos Es que sí hay un premio ¿Cuál es el premio? Pero yo creo que eso todo No, igual creo que te van a mandar a matar ¿O no? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Pero esperen Esperen, esperen Creo saber quién es uno de los infiltrados Estoy casi seguro que Fallo Es uno de esos infiltrados ¿Qué? El que habló Pero tiene que ser alguien cercano a Magma Fallo estaba muy amigable con Magma Diego, disculpa Pero dijiste que no recordaba nada antes de venir No sé, está cambiando un poco la historia No, no recuerdo nada O sea, esto fue aquí Ah, pero recuerdas que son amigos Ok No, pero dije que en el juego Han estado muy amigables ellos dos Eh, sí, amigables Locos, somos 40 personas acá ¿Cómo los conoces? En el juego No, no, no Me están mal interpretando No, no, no No están mal interpretando nada Es lo que tú querías decir Mira, tienes razón Espérate, tienes razón Yo estuve del lado de Magma hace rato Pero es porque él estaba poniendo orden a esto Fuera malo o de ellos o no Él estaba poniéndonos orden Si no lo hacía Uno moría de manera random Y eso no es justo para todos Pero creo que estamos de acuerdo Que muchos al principio Estábamos de acuerdo con Magma Y luego descubrimos que Pues era un postor Yo fui de los primeros Que estuvo en contra de Magma Y nunca me hicieron caso Oigan, pero el grupo No trataba de eliminar a Anzi Y si Capitán Gato Dijo de eliminar a Anzi Yo dije que elimináramos a Anzi Porque por la historia Que conté hace rato Que fue el último que recordaba No sé, Diego Tu historia no me cuadra, amigo Lo siento No, no estoy hablando De ninguna historia Estoy hablando De lo que pasó aquí, Capitán Como dije en un comienzo No tengo problema Con que me voten Es más Yo puedo salir del círculo igual Tampoco tengo problema con eso Pero Diego Te digo La historia que no cuadra Es la tuya O sea Pero déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Yo te digo Mi historia es Yo estaba hablando con Anzi Y Anzi me mandó a la Yo presidí de la nada acá Tu historia es que tú De la nada ahora Conoces a Fai Yo no conozco a nadie Yo no conozco a nadie Mira, déjame explicarte Si no conoces a nadie ¿Cómo sabes mi nombre? Si apenas lo he dicho Pues porque yo sí estoy Poniendo atención A todo lo que dicen Yo estaba del lado de Max Y Magma Boy Ahora sabes que se llama Max Porque dijo su nombre Él dijo que se llamaba Magma No, no lo dijo No lo dijo No lo dijo Que se llamaba Max Nunca dijo que se llamaba Max Bueno, hasta la vista Nada de lo que dije fue mentira Sigan creyendo en estos falsos mesías Y yo no tengo problema con Moly Sí, claro amigo No cuadrada No sabes nada A ver Cap Cap, tú sabes algo sobre Anzi Este, ¿recuerdas a alguien cerca de su grupo de amigos? Que esté aquí Uff Mira, yo te soy 100% sincero Yo recuerdo tal cual como las cosas pasaron Recuerdo que Anzi me dijo que me vayan a la carga Y la nada aparecía acá Es lo único que recuerdo Aparte de eso Están empezando a llegar memorias De que yo hacía algo No sé por qué Pero hacía algo por la vida Era alguien importante Como un actor o algo así ¿Quién fue el que dijo lo del juego del pulpo? Fue Hero Fue Hero El que lo silenciaron El que estaba diciendo todo Dijo que básicamente Anzi era como el viejito del juego del pulpo Que no ha fallo, ¿no? Madre ¿Cuál? ¿Nos manda chico? ¿Nuestra madre? Hay que seguir con la ronda de preguntas Porque se está pasando el tiempo Y no estamos aportando nada ¿Quién creen que merece morir y por qué? Eh, yo honestamente votaría por Emetsuki A mí no me convence mucho lo del delfín ¿De verdad seguimos con lo del maldito delfín? Esa es la historia que contaste, Emetsuki A ver, ¿y si la escucharon bien? Pues dijiste que la próstata es delfín Y luego dijeron que no tenía próstata A ver, les dije que estaba ayudando gente con cáncer de próstata Con terapia de delfines Disculpen si les causé una confusión Pero no, no me refiero a la próstata de los delfines Ni que la gente tenga próstata de delfines, ¿ok? Es una terapia Pero es que me parece la verdad perder el tiempo Sinceramente, explicarles todo lo que hago Sabiendo que, pues, esto es un juego de vida o muerte No puede ser ¿Saben qué? Ya me harté de ayudar a la gente Le voy a cortar a todos la maldita próstata ¡Sólo por eso me van a matar! ¡Maldita sea! No, era mala, era mala Nunca fue buena De hecho, todos aquí han dado cosas de que han hecho antes De venir aquí, excepto tú, cara Tú eres el único que no recuerda nada y estaba con Ansi Yo recuerdo lo que... O sea, te estoy diciendo la razón por la cual Yo supongo que estoy aquí Ansi me dijo Vete a la güey Y de la nada aparecía acá Es la mera verdad Pero, ¿por qué no recuerdas nada de tu vida? Eso está bien raro Estoy tratando de recordar ¿Tú sí recuerdas a Kino? ¿Tú qué hacías antes? Por ejemplo, aquí no dijo de la carrera Mite también de la carrera Todos hemos dicho cosas en nuestra vida Lo que no recordamos es antes de llegar Nada más ¿También creo que dijo que era un actor o algo así? Claro, dije que era alguien famoso Y estoy tratando de recordar De hecho, veo algunas caras por acá que Tal vez seamos amigos o algo así ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? En mi cookies me suena de algo No sé, el pelo Me vas a recordar a algo ¿Tú en mi cookies recuerdas de algo a Capitán Gato? Yo sí ¿De dónde? Porque no lo habías mencionado Voten, 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 voten Porque no me habían preguntado Miren, si me quieren votar a no Yo les prometo que sea algún premio o algo Yo se los puedo dar Chicos voten, quedan cuatro segundos Quedan cuatro segundos El mejor premio es sobrevivir ¿Cómo lo vas a dar si vamos a morir? A tu familia, no sé, Mitea A quien sea Sí, eso es lo que iba a decir La persona que salga viva de aquí Debería dar el dinero a los familiares de los muertos No se dejen sobornar ¿Escucharon algo por ahí? ¿Los chicos votaron? No No Lo siento ¿Qué? No me voy sola Emi Lo siento Me va a matar No Varias personas ya han dicho que Anzi Era como el viejito Como el que controlaba y demás ¿Por qué razón mencionan tanto a Anzi Y por qué Cap estaría con ella? O sea Ah, vale Ya recordé No te creo No te creo absolutamente nada No te creo absolutamente nada ¿Por qué se te viene a la mente Justo en momentos antes de que te estés acusando? Exactamente Te está acusando Y de repente Oh, sí Recordé todo No, o sea Así no funcionan las cosas, amigo No te puedes recordar las cosas de la nada Votame entonces si quieres, José También, ¿qué te parece? Hablamos del cun verde que tienes en la cara, amigo Amigo, es un disfraz Está lindo ¿Podemos hacer una pregunta rápida? Va, va, va Vamos de fallo y vamos yendo así Ok, ¿por qué quieren ganar el premio? Sobrevivir o lo que sea A ver, yo no quiero ganar Si dices como premio es que lo estás viendo como un juego Yo solo quiero sobrevivir Porque ya dije, quiero sobrevivir Es la única razón que tienes para sobrevivir Por supuesto ¿Qué puedo tener alguna más? Si quieres te doy una más Tengo un gato con asma Yo, lo único que digo es Mi objetivo era ese Dividirlo equitativamente Y que una sola persona acá No salga vivo y forrado Y con lo que sea que vaya a ser el premio Porque tengo entendido que sí va a haber un premio Pero si no quieren que sea así Si quieren irse muertos O con las manos vacías Que es lo que va a pasar Ya verán ustedes al final quién queda Pero yo voy a votar por Juan Porque está lejos Y casi no lo he escuchado durante la partida No, yo sí lo he escuchado a Juan, la verdad Sí, aquí no Has escuchado a todo el mundo Aquí no Ok, muchachos Vamos a empezar en otra pregunta Para la siguiente ronda Muchachos, muchas gracias ¿Una pista? No hay pista Yo no soy el impostor Ni nada Quería hacer justicia Adiós Ay, no Alguien va a morir de manera random Tenemos que votar por alguien Antes Quiero dejar algo en claro Cualquiera que salga de aquí con vida Tiene que repartir el premio Entre los muertos ¿Ok? A mí me da igual el premio Yo solo quiero sobrevivir Miren Cada quien vote por el que piense Pero no digan No digan Voy a votar por tal Voten por el que piensen Quédense callados Voten y esperamos la siguiente Que no voten por mí 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 Por favor Por favor Yo soy inofensivo Mierda Mierda No O está quedando empate O hay un impostor Que no está votando Hablemos un poco más De la escabida personal Para saber que tan buenas personas somos Pero hablar sobre nuestra vida personal No va a importar Es que no lo sé Marisa Yo no estaría de acuerdo En hablar de lo que me gusta Cuando quedamos cuatro personas A ver a Mari la verdad Si no la escucho hablar mucho Bien Entonces voten por mí Pero no les parece Demasiado sospechoso fallo Que literalmente Todos hemos dicho algo personal Y este chico nada Solamente que tiene familiares muertos Y eso es prácticamente No decir nada Eso no es algo de mi vida ¿Acaso Mari? ¿Acaso la muerte de mis papás No importa? El gato que tiene asma Que se puede morir cualquier día Por mi culpa ¿No importa? Claro ¿Entonces por qué a ti no te importa? ¿Por qué lo das por hecho? Claro que te importa Pero es que no dice nada de ti De tu personalidad De tus gustos Ojalá que no se sucede Por favor Que no se sucede Por favor ¿Y tú qué has dicho? Que tienes hermanos que cuidar No quería llegar a esto Lo siento Honestamente Vuelvo a lo que dije Yo no estoy dispuesto A hablar sobre lo que me gusta Cuando quedamos tan pocos Yo tampoco De hecho Ni siquiera Ni siquiera quisiera hablar Sobre si hay un premio Y repartirlo Porque para O sea El mejor premio Es sobrevivir Nada más Yo simplemente digo Que hagamos recuento De nosotros tres Lo que hemos dicho Y basarnos en eso Voy yo primero A ver falla Yo venía del funeral de mi tío Tengo dos padres muertos Y un gato con asma Color negro Sigues tú con eso Ok Como dije Yo trabajo como editor Vivo con mi abuelo Mi abuela Mi madre Mi hermana Y mi tío Y trabajo para darle sustento a ellos Es lo único Ok Yo como dije Soy sustento de mi familia Y tengo puras mujeres Son mis hermanas Y mi madre Y soy el sustento En arte y diseño Que es muy complicado Mantener a alguien Con esa carrera La verdad Pero bueno Podremos hacer la misma Vota a cada quien Sin decir nada Para no generar conflicto Y nada personal Igual no podemos quedar en empate ¿No? No, no Somos tres No, no podemos quedar en empate Ok muchachos Suerte Lo siento fallo Era Eras el más sospechoso Eras el más sospechoso Y tu historia Era la que más pelada Lo siento Pero yo no soy un infiltrado Es alguno de ustedes Dos malditos bocones Lo siento Michi Adiós Pero que Como que Que O sea Yo no voy a votar por mi Tú no vas a votar por ti ¿Vas a votar? Pues sí Pero si tú dices Que cada uno vote por uno mismo Lo hacemos Perdimos creo Ok ¿Nos van a matar a los dos? ¿Después de todo? No Literal Acabamos de empatar Porque ambos lo hicimos O dividamos el premio Si es que hay Me da igual el premio Quiero sobrevivir O sea Si dividimos el premio Es que uno gana Y el otro muere Hola ¿Nos pueden ayudar? Pero no tiene sentido Después de todo el rato Que nos O sea Obviamente Vamos a seguir votando Por el mismo ¿Se puede dividir el premio? Si es que hay ¿Cómo sobrevivir los dos? Como los juegos del hambre La pareja Se están enojando Juanes Ok Se enojó Ok Piedra, papel o tijera mejor ¿Cómo vamos a hacerlo de piedra, papel o tijera? Pues lo decimos a la cuenta de tres Me dieron un papel Dale Juanes El mejor de tres ¿Eh? Cuenta tú ¿Quieres contar tú? Ok Lo pones en tu mano ¿Eh? Lo pones en tu mano ¿Por qué tiraste el papel? Me dan mi papel Yo lo tiré Yo tiré mi papel Juanes, no es tan complicado Cómo tiras un papel Que te acaban de dar Una Dos Tres Tres No puedo con la presión Juanes, por favor Ya, este es el definitivo Ya está Ya, da igual Ok Ya Una Dos Tres Suerte Aquilo No ¿Y ahora dónde voy yo? Subtitulado por Jnkoil